Interpol anunció que abrirá una segunda fecha en la Ciudad de México el próximo 18 de octubre, luego de agotarse las entradas para el 17 del mismo mes en el Pepsi Center. El grupo aprovechará la ocasión para celebrar con sus fans mexicanos los 15 años de su primer álbum, Turn On The Bright Lights, que tuvo una versión remasterizada en 2012. La primera parte de la gira también contempla presentaciones en Europa y Reino Unido. Actualmente el grupo se encuentra trabajando en su nuevo disco, cuyo lanzamiento se prevé para 2018, Naughty Mix.